Bajo Bajo una luz de lana espero Si alguna vez yo me quitara mi sombrero Lo bandearía detrás tuya Mosita como vos, no vi ninguna La muchacha que les digo No tiene nombre ni segundo apellido Vive esclava de su tiempo Yo condenaba vivir con lo que tengo En el mismo lugar, en la calle donde me pedías Que mi gente te cantará por bulerías En el mismo lugar, en la calle donde tú bailabas Yo contaba los pasitos que tú me dabas Del palo, soy del palo que tú quieras Es equita pena llevo en mi garganta Del palo, dicen que soy del palo Hazlo por mi vida mía, si no malo Y otra vez A la judería Nunca más volví yo a verla La judería Vive ahora desierta Medio fino de locura El otro medio de pena El otro medio de pena y amargura Del palo, soy del palo que tú quieras Y se quita pena llevo en mi garganta Del palo, dicen que soy del palo Malo por mi vida mía, si no malo Y otra vez a la judería En el mismo lugar, en la calle donde me pedías Que mi gente te cantará por bulerías En el mismo lugar, en la calle donde tú bailabas Yo contaba los pasitos que tú bailabas En el mismo lugar, en la calle donde me pedías Que mi gente me cantara por bulerías En el mismo lugar, en la calle donde tú bailabas Yo contaba los pasitos que tú me dabas Que tú bailabas Que tú bailabas Que tú bailabas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!